En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 15 de agosto del 2024. Mis queridos hermanos, después de celebrar el cumpleaños de nuestra madre, el comienzo de su vida, el 5 de agosto, festejemos con ella la conclusión de su vida en la tierra, su dormición y su asunción al cielo. Buena ida y buen regreso, dijo Dios, y nos creó con un beso. La fiesta de la asunción de María nos muestra cómo se ha de cerrar el cerco de la divina voluntad, cómo todo lo que ha salido de Dios debe regresar a Dios. Desde el comienzo de su vida, María es la inmaculada y la llena de gracia. Desde el primer instante de su vida, María, siendo sin mancha de pecado, no heredó ninguna de sus consecuencias, es decir, además de la pérdida de la gracia, la pérdida de los dones preternaturales. Es decir, que María no estuvo privada del uso de razón, como todos nosotros, ni siquiera un instante. María fue preservada de la concupiscencia, de las inclinaciones desordenadas, del apetito sensitivo, y María fue inmune de enfermedades, debilidades físicas, achaques, envejecimiento, y por último de la muerte, en la que desemboca todo lo demás. No habiendo muerte espiritual en Jesús y María, no podían ser tocados por el dolor y por la muerte corporal. Pero si experimentaron ambas cosas, el dolor y la muerte fue libremente por motivo de nuestra redención. Como ella dijo en sus apariciones en Tre Fontane en Roma, en 1947, tres años antes del dogma de la Asunción, dijo, mi cuerpo no podía morir y no murió, no podía marchitarse y no se marchitó por ser inmaculada. En el éxtasis de amor divino fui llevada por Jesús, el Verbo, mi Hijo, y por los ángeles al cielo, y así fui llevada al trono de la misericordia divina. Al final de su vida, no tocada por achaques, vejez o muerte, por el hecho de ser la inmaculada, enferma de amor irresistible, como dice el cántico del Cantar de los Cantares, María se durmió. La dormición, celebrada por los cristianos orientales que conservan esta tradición viva, no es lo mismo que la muerte. Al final de la vida terrena de María Santísima, tuvo lugar una verdadera separación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay dos separaciones, la del alma y del cuerpo, es la muerte propiamente dicha, con corrupción, y la separación del espíritu, que por el momento se separa del cuerpo y del alma vivificante. Esta es la muerte impropiamente dicha, sin corrupción. Por la Sagrada Escritura sabemos que la muerte ha entrado en el mundo como consecuencia del pecado. Si Jesús murió ofreciendo la vida por su libre voluntad, por motivo de redención, ¿por qué no había de imitarlo María también en eso? Entonces María murió, sí, cuando estaba al pie de la cruz. Hizo totalmente suya la muerte de su Hijo, como había hecho suya toda la vida del Hijo. Y al final de su vida terrena, fue tránsito, fue dormición, seguida al tercer día, por la asunción en alma y cuerpo glorificado al cielo. Y el Señor le dice a Luisa, en toda la historia del mundo, sólo dos han vivido de voluntad divina, sin haber hecho nunca la suya, la reina soberana y yo. Y la distancia, la diferencia entre nosotros y las demás criaturas es infinita, tanto que ni siquiera nuestros cuerpos quedaron en la tierra. Habían servido de morada al fiat divino, el cual se sentía inseparable de nuestros cuerpos. Y por eso reclamó, y con su fuerza imperante, arrebató nuestros cuerpos, junto con nuestras almas, a su patria celestial. ¿Y por qué todo eso? Todo el motivo es porque nuestra voluntad humana nunca tuvo un acto de vida, sino que todo el dominio y la libertad de obrar fue sólo de mi divina voluntad. Su potencia es infinita. Su amor es insuperable. Esto es un capítulo del volumen veinticinco de los escritos de Luisa, del treinta y uno de marzo de mil novecientos veintinueve. Después de su asunción, la vida de la Santísima Virgen no ha terminado. Ella sigue viviendo gloriosa al lado de sus hijos. A menudo se manifiesta en sus mariofanías o asistencias maternas a la iglesia, las apariciones. En aparente silencio nuestra madre habla en todo el mundo, en cada nación, para recordarnos todas las palabras de su hijo y llevarnos a él. El resumen de todo son las palabras que dijo en las bodas de Cana a los servidores. Durante este tiempo la redención ha de ser aplicada a todos los pueblos. En eso consiste la obra de la primera evangelización. Y al mismo tiempo se ha de completar lo que falta a la pasión de Cristo en su cuerpo que es la iglesia. Es el misterio de la corredención. Es decir, la iglesia debe pasar a través del misterio pascual de su cabeza y esposo, Cristo, para llevar la salvación a todos los pueblos, y para que venga el reino suspirado. Para el cual nos prepara nuestra madre. Es la obra de la nueva evangelización. Por eso ella dijo a Luisa, En el llamado materno de la reina del cielo. Yo recorreré todo el mundo, iré a cada individuo, a todas las familias, a las comunidades religiosas, a cada nación, a todos los pueblos. Y si fuera necesario, lo haré durante siglos enteros. Hasta que haya formado, como reina a mi pueblo y como madre a mis hijos. Los cuales conozcan y hagan reinar por doquier la divina voluntad. La Santísima Virgen es la mujer vestida de sol. Después de su gloriosa asunción en cuerpo y alma al cielo, su vida no ha terminado. Nuestra Madre Santísima, glorificada en el cielo, como su Hijo, está viviendo su gloria al lado de sus hijos peregrinos en la tierra. Las apariciones marianas son, por así decir, episodios de su vida como madre de la iglesia, en el tiempo que sigue a la redención, el tiempo que vivimos, de preparación a la parusia o cumplimiento del reino de Dios en la tierra como en el cielo. Sin necesidad de nosotros, sin depender de nosotros, el Hijo de Dios se encarnó. No se habría encarnado sin María. Sin nosotros, Jesucristo nos ha redimido, pero no habría podido hacerlo sin ella. Dios ha querido que su decreto, su proyecto eterno, dependiera de María. Su respuesta, hágase en mí, vale cuanto él, hágase de Dios. Esa es la diferencia con cualquier otra criatura. Antes de que Abraham fuera, yo soy, ha dicho el Señor. Y también antes de que existiera Adán y todo lo que ha sido creado. Pero también María con su divino Hijo puede decir, antes de que Eva fuese, yo soy. En efecto, proféticamente lo dice desde el Antiguo Testamento. Y la iglesia siempre lo ha entendido como palabras de María y que se refieren a ella. Dice, en el libro del Eclesiástico, el Sirácida. Yo he salido de la boca del Altísimo, y he recubierto como una nube la tierra. He puesto mi morada allá arriba. Mi trono estaba sobre una columna de nubes. He recorrido yo sola la vuelta del cielo. He paseado en la profundidad de los abismos. Antes de los siglos. Desde el principio el que me creó. Por toda la tierra no cesaré. Y dice, en el libro de los Proverbios, el Señor me ha creado al principio de sus obras. Antes que todas las cosas. Desde entonces. Desde la eternidad he sido establecida. Desde el principio. Desde los albores de la tierra. Desde el primer instante de su existencia. Desde el primer momento de su concepción inmaculada. Empezó el regreso de María a Dios. Empezó su asunción. El último capítulo de su vida comenzó desde el primer capítulo. Dice el Señor en el volumen diecisiete. Empezó su vida con nuestra voluntad. La continuó y la completó. Así que se puede decir que completó desde que empezó. Y empezó donde completó. Dios le dio la existencia y vino al mundo en el tiempo. Por medio de sus padres San Joaquín y Santana. Pero su espíritu había sido concebido inmaculado en la eternidad. En el seno de la Santísima Trinidad. En medio de las tres divinas personas. Como una exigencia de su amor. Y el Espíritu de María con perfecto uso de razón. Y en un incontenible impulso de amor. Subía continuamente al abrazo de las tres divinas personas. Por eso al final de su vida terrena. Con su asunción al cielo. Esa vez también con su cuerpo. Regresó definitivamente a Dios. Como siempre había hecho. Ese regreso a Dios. Esa asunción de María. No fue improvisada. Fue la suma de todas las veces que sus pensamientos. Deseos. Respiros. Latidos. Palabras. Obras. Es decir todo su ser y su vida. Habían subido a Dios. Incesantemente y totalmente. Así debería de ser también nuestra vida. Donde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. Ha dicho el Señor. Por tanto hermanos míos. Lancemos nuestro corazón. Arrojémoslo. Más allá del muro. De nuestro pobre cuerpo. Más allá del horizonte. De esta vida. Que desde ahora tome posesión. De nuestro tesoro. De nuestro Dios. Y descubriremos. Y descubriremos. Que ya todo es nuestro. Y nosotros somos totalmente suyos. Y nos sucederá como a nuestra Madre Santísima. Que la incontenible nostalgia de Dios. Y el ardiente deseo de verlo y abrazarlo. Hará que volemos en los últimos kilómetros o metros de nuestro camino. Por tanto, levantemos el corazón. Solo entonces, comprenderemos que la fiesta de la Asunción, de su regreso a Dios, ha sido la fiesta del amor plenamente realizado. Porque el amor para sentirse realizado. Debe ser dado y correspondido. De ida y vuelta. La fiesta del triunfo de la divina voluntad. Y lo comprenderemos cuando será también nuestra fiesta. Así como esas misteriosas palabras de San Pablo. Que dice en la primera carta a los tesalonicenses. Primero resucitarán los muertos en Cristo. Y nosotros los vivos, los que queremos, seremos arrebatados, junto con ellos en las nubes. Para ir al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Queridos hermanos, el verdadero nombre de esta fiesta de la Asunción. Debería ser fiesta de la divina voluntad. Por primera vez triunfante y realizada en una pura criatura. Desde entonces no se ha repetido, en espera de su triunfo. Que la mujer vestida de sol pueda ser acompañada por sus hijos, vestidos también como ellos. Ellos de sol. El sol del querer divino. Un día al final vestidos en nuestro cuerpo, pero desde ahora vestidos de sol en cada acto de la vida. El paraíso o cielo no es una cosa más allá de las estrellas, sino sólo más allá de nuestros sentidos. Es una maravillosa dimensión a la que podemos acceder ahora sólo con la fe, la esperanza y la caridad que forman la comunión de los santos. Y nuestra Madre, en su asunción al cielo, ya se ha llevado escritos en su corazón los nombres de todos sus hijos, el retrato de cada uno de nosotros. Pero cuánto dolor, por los que le faltarán, y qué alegría para nosotros, si permanecemos con ella y en ella. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.